Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Iratus Lore of the Dead. He seguido jugando con la build que os enseñé en el vídeo anterior, esta que he llamado los golems de sombras, por ponerle algún nombre. Y bueno, he llegado ya hasta el boss de la tercera planta, este que es una especie de brujo. Y vamos a probar esta build con él a ver cómo funciona. He estado también poniéndome algunos puntos de talentos, creo que en el vídeo anterior no he tenido todavía puesto este, el de poder de la necromancia. Que hace que cada vez que usemos destilación, todos los espíritus causan un 10% más de daño y reciben un 10% menos durante el siguiente combate. Así que ya que vamos a ir al combate de boss, creo que es un buen momento para usarlo. Porque además también la destilación, si no recuerdo mal, era lo que te curaba, ¿verdad? Efectivamente. Te curaba y si veis uno de los golems, este de aquí, está algo herido. Porque en el último combate que hemos hecho quedaba solamente un personaje vivo y justo antes de morir le hice un crítico a este golem y a raíz de ese crítico lo mataron las sombras con la alerta que tenía puesta ambas, ¿vale? Así que no me dio tiempo a curar el golem y ha quedado un poco tocado, así que me va a venir muy bien usar ahora aquí el tema de la destilación. Voy a usar armaduras porque he visto que tengo bastantes, tengo 20. Y las uso ya, ¿qué más da? Un 30% del vigor, perfecto, lo usamos aquí. Nos curamos. ¿Está a tope el golem? Sí, está a tope, perfecto. ¿Y dónde? Vale. Perfecto, vale. En teoría tenemos también esto entonces, porque hemos usado la destilación y tenemos un 10% de daño adicional, o eso creo. Vale, pues vamos a ir a hacer el combate. Bueno, me he cambiado un par de reliquias para este combate en concreto. Me he puesto, me he cambiado la túnica que me da experiencia porque aquí es un poco tontería llevarle. Me he puesto esta que me da resistencia mágica, básicamente a todos los esbirros. Y, bueno, los grilletes. Los grilletes están... Vale, me voy a dejar ese porque en realidad tampoco tengo... No tengo nada tampoco especialmente... Bueno, tengo esto. Pero no sé. En principio no sé si el boss puede sufrir inspiración. Como no lo sé, prefiero no arriesgarme y vamos a llevarlo por si acaso. Puede sufrir... O sea, puede ganar inspiración, no lo sé, ya digo. Y como arma, bueno, me he puesto también este amuleto que me ha salido de 10 puntos de vigor, que creo que no lo tenía en el episodio anterior. Y como arma me he puesto esto. Porque creo recordar, cuando jugamos contra este personaje, en la partida normal que hicimos, creo recordar que este personaje se movía mucho. Así que si cada vez que se mueva le hacemos 8 puntos de daño físico y 8 de mental, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Algo más de ayuda siempre es. Así que nada, vamos a intentarlo. Vamos a ir con este grupito, como digo. No me he cambiado nada en principio. Nos seguimos igual, ¿vale? Pues nada, vamos allá. A ver cómo sale este combate contra el boss. Ah, lo que no me he puesto... Sabía que algo se me olvidaba. Digo, algo que se me está olvidando. No me he puesto ningún objeto de uso de estos de que sea, que se gastan con iratus. Se me ha olvidado. Pero bueno, esperemos que no haga falta, no lo sé. Me podría haber puesto uno de ira, aunque bueno, lo de ira tampoco es que me ayude demasiado, sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver. Oja engrasada. Hace que no tiene en cuenta la protección ni el bloqueo. Vale, sí que hay que tener cuidado con las sombras, ¿eh? Como les da a ellas. Voy a hacer primero un dedo de la muerte, porque de esa forma le quito todas las protecciones mágicas que tiene ya directamente. Creo que no es mala idea. Y ahora vamos a ir haciendo la técnica a ver qué pasa aquí. Esperemos que le pegue más a los golems. Vale, hace buen daño el tío, ¿eh? Vale, lo veis. Se ha movido para adelante, con lo cual también se va a comer el daño de eso. Del objeto que lo hemos puesto. Eso, sigue pegándole a los golems. Eso está bien. Lo que pasa es que los golems van a tener que curarse ya, en realidad, ¿eh? Pero fijaos ya cómo está bajándole la cordura en un momento, ¿eh? Tiene 1.255 de cordura, que no está mal. Voy a pasar turno con este de momento. Me voy a curar con este, primero. Está más tocado. Cuidado que pega la sombra. Cuidado, eso puede ser peligroso. Bueno, suerte que ahora le van a contestar y en principio se va a curar un poco, ¿no? Ah, no, le ha quitado la guardia directamente. Vale, cuidado con eso. Le ha quitado la guardia, creo, ¿eh? ¿Con el ataque que ha hecho o qué? Porque no está usando la guardia de la sombra. Solo está atacando una de ellas. A lo mejor podría con el golem haberle pegado a una de las piedras mejor que haberme curado, no lo sé. Bueno, sea como sea, tengo para hechizo nuevo. Le puedo usar otro dode a la muerte, pero claro, este solo hace un 10%. Un 10% del máximo, ¿verdad? Son unos 100... Claro, son 125 de cordura. Si le hago... Si le en vez de eso le hago esto... Ahora, es bastante menos. Sí, sí, sí. Vamos a seguir entonces haciendo el... El deo de la muerte en principio. Le quitamos un buen pico, sí. Ahora, lo que no me he fijado es lo que se ha puesto. Recuperar una cantidad de vigor equivalente a un 100% del daño que haya causado. Vale, entonces se va a ir curando de vida. Pero claro, no de... Pega bastante, pero no de cordura, claro. Y como digo, se van moviendo continuamente. Ahí hay que se cure la sombra, muy bien. Este que pase y que se vaya curando el golem este. Vale. Perfecto, está 221 de cordura. 213 ya. Sigue curándome. Es que en realidad solo estoy curándome con los golem y haciendo la alerta con las sombras, ¿eh? Es lo único que estoy haciendo. Por eso digo que esta build me parece buenísima, la verdad. A lo mejor contra la piromaga puede ser que no vaya tan bien. A lo mejor también la pruebo simplemente por ver cómo funciona. Espero que no me maten, pero bueno, no lo sé. Hago otro dodo de la muerte, ¿no? Voy a hacerlo, ya no tiene cordura ninguna. De hecho, podría irle haciendo esto. Lo que pasa es que esto hace un 40% del caso de los jefes. Bueno, un 40% de 1200 es también bastante en realidad, ¿eh? Estoy incluso por pasar turno. Voy a pasar turno con las sombras y después le hago eso, creo yo. Este que se cure, si quiere. Yo creo que ya lo podemos matar a golpes, ¿eh? Ah, bueno. Nada, ha muerto de un ataque al corazón. Pues nada, no ha durado prácticamente nada. Así que el combate que han sido 2, 3 minutos, 4 como mucho, ha sido bastante rápido, ¿eh? Cada ataque contra el fierro para tu enemigo le causa 30 puntos de daño mágico. Vale, podría venir bien para los golem, pero bueno, no es daño mental. Así que tampoco va a ayudar nada. Pues no sé entonces si seguir un poco el vídeo, gente. Se va a hacer muy corto. Voy a hacer, si queréis, un par de combates más del siguiente piso. Aunque mi intención era solamente hacer este. Pero es que ya digo, ha sido demasiado rápido. No le puedo subir más vida a este, así que nada. A este le puedo subir... Mira, a este le puedo subir algo de esquiva. Se lo voy a poner al máximo, ¿no? Optima son también en ponerle... Estos solamente tienen para una mejora. Una mejora de daño, o sea, de escudo mágico. Ah, voy a ponerle esquiva primero al máximo, creo yo. No, le pongo... No, voy a ponerle escudo mágico primero. Sí, este también cuando pueda. No sé, por si acaso... Además creo que este piso había magos y demás, ¿no? Creo que quizá no sea mala idea. Vale, Iratus, cambiate de nuevo a las reliquias. Ponte en el arma esta, que te da metamagia, por ejemplo. Y en la armadura ponte esta. Vale, para ganar más experiencia. Y en cuanto al cementerio, tenía aquí preparada una necrófaga para esto. Son 200, no puedo. Esto ya lo tengo al máximo. Esto también. No, voy a hacer mejor a la necrófaga. Termino ya también la excavación. Vale, pues nada, vamos a... No sé, vamos a seguir, si queréis, un poco adelante. Por ver algún combate de este piso. No sé si también subirá a lo mejor algún combate en este piso en plan intermedio. Uf, espérate, esta gente hay que tener cuidado en realidad, ¿eh? Este combate puede ser peligroso, porque si recordáis, esos con el tema de usar hechizos se bufaban. Venga, vamos a probarlo directamente. A ver cómo podemos hacer frente a esto. Además, era inmuno al daño mental, ¿no? Esta gente, pues, las armaduras esas... Pueden ser jodidas de matar en realidad. Veremos, a ver. En principio no voy a usar hechizos todavía. Porque ya sabéis que esta gente se bufan con un 50% de ataque. Aunque en realidad esto también se puede debufar, en principio. O sea, las malas también podría hacer un dedo de la muerte hasta... Hacer un par de veces hasta que mate a una de ellas. Uf, este combate sí que es jodido porque, claro... Sí, porque, claro, este también si me va a atacar poco... Hay que pensar cómo hacerlo. Voy a tirar el hechizos al final del combate, a lo mejor. Al final del turno. A ver si me dan toda la ira. Me gustaría tener toda la ira. 98, no. Es que si tengo 100 de ira... No voy a usar hechizos todavía. Porque si tengo 100 de ira... Me sale más barato el dedo de la muerte. Quizá haga eso. Quizá espere. Espera. Si tenéis 100 de ira, hago el dedo de la muerte dos veces para matar a uno de ellos. Al final del turno. A ver si funciona esa idea. No lo sé. La estoy planteando ahora mismo. La estoy pensando. No sé si funcionará. En principio sí, ¿no? Si lo hago dos veces voy a matarlo. O también puedo tirarle... Claro, es verdad. También puedo tirarle con las sombras. Pero eso tendría que haber hecho desde el principio. Al haber tirado con las sombras una habilidad de ira. Para quitarle... Sí, a lo mejor hacemos eso mejor. Me parece mejor idea. Cambio de planes. Cambio de planes. Vamos a tirar la habilidad de ira con las dos sombras. Una cada una. Y... Ahora el turno siguiente. Bueno, podemos hacer las dos. Creo que sí, ¿no? Cuesta 35. Venga, sí. Tiramos ahí una. Y en principio si ya con el dedo de la muerte podría caer. Y este también, en principio. Vale. Lo que pasa es que claro, este turno no vamos a hacer nada. Si nos pegan no podemos a... Raición. Ah, vale. Está pegando. Genial. Pues se ha vuelto loco, ¿no? Sí. Perfecto. Pues mira, nos ha venido bien también. Vale, ya digo. Esto es un poco adaptarse a los enemigos. De momento creo que la idea no ha sido mala. Mira, de hecho se acaban de mover las dos. Con lo cual están bastante jodidas, ¿eh? No voy a atacarles con esta gente porque no tengo nada de precisión ni idea. Voy a fallar seguramente todo. Aparte tienen 40 de resistencia física. O sea que es tontería que ataque con ellos. No sé si incluso moverlos ahora con esta. A ver, si hago esto. Este se viene hacia adelante. Con lo cual se vuelve a comer la nube. Los dos, de hecho. Vale. Y ahora con este voy a hacer lo mismo. Le hago un poquito de daño. Y se vuelve a comer la nube. Que posiblemente muera. Y este se va a quedar a nada. Vale, muerto. Perfecto. Me ha salido genial esto. Y este también se ha comido la nube. Ha salido bastante bien, ¿eh? Mejor de lo que esperaba. De hecho, mira, a la también le pega. Bueno, absorbe la resistencia, pero bueno. Y bueno, este tío no tiene resistencia física. Creo que voy a pegarle. Que los golen también peguen, hombre. Que tienen ahí los brazos atrofiados. Venga, esa ha fallado. Tiene los brazos atrofiados los golen. Pero vamos, ya en principio con esto lo mato, ¿no? Oye, pues ha ido bastante mejor de lo que esperaba, sinceramente. Cuando he visto las dos armaduras vivientes, esa y el tío que nos quita maná. He tenido un poco de dudas, pero sí. Ha ido bien. Vale, voy a terminar de hacer la excavación. Lo siguiente sería, pues no sé, supongo que lo del maná. Que necesito una vampira y una dampira. Por cierto, todas estas dampiras que habéis aquí, no he hecho ninguna. Son todas las que en el piso anterior se han venido conmigo. Porque si lo sabéis, la dampira cuando es un enemigo, si se vuelve loca. Ahí es el único personaje que queda en el grupo de los buenos, digamos. En el grupo de los enemigos. Se va contigo directamente. Así que me he llevado cuatro, básicamente. En los combates que él... Prácticamente yo creo que en todos los combates que ha vivido una dampira... Se ha quedado... Bueno, no, en uno creo que se murió un ataque al corazón una de ellas. Pero casi todos, el 80% de los combates, han acabado viniendo conmigo las vampiras. Vale, pues nada, vamos... Si queréis, hacemos algún combate más. A ver... Va a ser que ahora tengo que ir... Ah, bueno, no. No tengo que ir por donde ir porque solo hay un camino. Vale, ah, aquí también tenemos a la maga. Vale, la maga seguramente vaya a curar al tío de la armadura. Venga, vamos a probarlo, si queréis también. Vamos a... Yo digo, experimentar. Tengo dos puntos de talento. ¿Qué me debería poner? Estoy pensando en ponerme lo de los cerebros, por ejemplo. O subirme esto para cuando vayamos al siguiente boss. O intentar coger estos dos hechizos de aquí, que sé que son muy buenos. No los llegué a usar en el vídeo anterior. O sea, en la partida anterior, mejor dicho. Pero sé que son muy buenos. No sé lo que hacer. Bueno, tengo dos puntos. De momento no me voy a poner nada. Venga, vamos a... A hacer este combate. Y a lo mejor lo dejo ya, porque ya digo, tampoco... Mi intención tampoco era hacer un vídeo largo. Quería solamente... Quería solamente hacer el boss, en realidad. Pero ya digo, es que ha sido demasiado rápido. Este lo he ufado al daño, ¿verdad? Comerte al daño un 30%, sí. Falló, con lo cual te vas a comer el ataque. Lo resiste. Pero bueno, te comes un poquito de daño mental y físico. Se va a perder ya la protección con eso que ha hecho. La cosa es que me dé ira. Quiero ira para hacerlo de la nube. Y este tío que tenía... Ah, inmune a las debilidades. Vale. Pero no es inmune al daño mental. Perfecto. Con lo cual, si me pega... Eso es. Esto me ha pegado bastante. Se va a comer bastante daño mental. Ahí va. Perfecto. Te arrepientes de haberme pegado, ¿no? Te has quedado a la mitad ya. Vale, nos tocan los dos goles. No voy a tirar ningún hechizo de momento. Y... Claro, no sé si hacer la nube porque en realidad... Esta la va a curar, ¿no? Bueno, vamos a hacerla. ¿Qué más da? Si le cura, que le cure. Lo que puedo hacer es... Llevar a este ahora hacia delante. Con idea de que... De que a lo mejor le cura a este o algo. En vez de al otro. Vamos a ver. Ah, bien. Le buffa. Vale, vale. Bien, bien. Pues eso es bueno. De hecho, ¿se irá para adelante con este ataque? Dime que sí. Bien, perfecto. Más daño que se come. Pasamos turno, pasamos turno. Ya en realidad podría matarlo. No sé si quiero con un... Creo que de hecho voy a hacerlo, ¿eh? Con un dedo de la muerte. Me quito este de en medio. Porque en realidad es el que me impide usar el hechizo. Venga, me lo cargo. Y además he cometido la nube este. Otra vez. Ya está loco, ¿vale? Pues nada, vamos a curarnos. De verdad, este equipo me parece increíblemente bueno. Seguramente lo nerféen o algo, ¿eh? Lo bueno también que tiene este juego es que... Tiene tantos esbirros distintos. Con tanta combinación de habilidades. Que se pueden hacer un montón de... De equipos así. Equipos extraños. Voy a hacer esto. A lo mejor le hago dedo a la muerte a esta, ¿eh? Porque esta... Si no, no lo vamos a poder... Yo creo que la nube se salta a las protecciones, ¿verdad? No estoy seguro. Voy a probarlo. No se la salta. Vale, ya está probado. Pensaba que a lo mejor la nube no afectaría a eso, pero veo que sí. La idea era meterle una nube... Y al menos bajar la vida después de hacer el dedo a la muerte. Vale, ¿les cura? No, ¿les ha curado? ¿O les ha curado muy poco, no? No sé, me da la sensación que les ha curado muy poco. Voy entonces a tirar esto. Voy a quitarle otra protección más este día. Vale, se ya está medio loco. Bueno, se ya está loco. De hecho, lo que le falta es casi nada para perder toda la cordura. Y aquí voy a ponerle una protección... Una cordura esta, que es la que menos tiene esta sombra. Vale, ahora va esta. Primero voy a hacer la nube... No, me gustaría quitarle primero... Claro, pero es que toda la muerte... Voy a hacer esto. Y le hago la otra nube aquí. Y el anterior ya con un dedo de la muerte ya está muerta. Nunca me acuerdo dicho. Me gustaría recuperar un poco de maná, la verdad. A ver si me pegan. Lo que pasa es que solamente tengo la guardia con una sombra. Ahora sí que les ha curado, pero ella misma no. O sea, que bien. Ah, bien. Traición. O sea, te cure y le traicionas. Muy bien. Para que vea lo que hacen tus compañeros, ¿eh? Es lo que dije. Es cierto que tampoco es una... O sea, una bull muy rápida. Porque hay turros como este que prácticamente no hacen nada. Pero, no sé. Me gusta cómo funciona. De hecho... Voy a hacer de nuevo lo de... Traer este excederante. Para que caigan los dos en la nube. Tengo dos nubes, en realidad. Y ahora con esta hago lo mismo. No le meto daño mental a este turno, pero le estoy quitando bastante vida. Con esto. Y a lo mejor lo puedo matar simplemente... Ah, la segunda nube ha caído. Bueno, en realidad es esta la que me interesa matar. El otro me da un poco igual. El otro acabaron muriendo. De hecho, mira. Se ha sacado el obre loco. Pasamos turno. Este está loco. También le pega. Muy bien. Están pegándose entre ellos. Eso es. Cúrate mismo por hacer algo. Está un poco igual. Y... Cúrate. Si es que tenemos protección ya con las dos sombras suficiente, creo yo. Vale, pues ahora... Bueno, la podría matar en realidad haciéndole esto, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Voy a hacer esto con esta. A ver, si hago así, ya la mato seguro. No, pero es que... Voy a hacerlo con ella, mejor. Sí. Hago con ella. Lo cargo. Y con esta puedo hacer, yo que sé, también aquí. No lo voy a matar, pero bueno. Lo dejo bastante jodido ya. Y de hecho estamos casi a 100 de maná. Es que esta me recupera mucho maná. Como hace tanto daño, ¿eh? Hace cuidado que le puede pegar ahora... Vale, me quita un poco de maná. Voy a decir que le podía pegar las sombras, pero bueno, tenían protección en las dos. O sea que tampoco iba a ser un problema. Este sigue a lo suyo, muy bien. Pues yo que sé, poner protección a otras sombras. Vale, podría cargarme a este. Este ya está muerto en realidad. Me interesa también matar a este en realidad. Es lo que más me... Porque el otro va a morir solamente pegándome. Vale, lo mato de un golpe más. Voy a hacerlo así. Así me va acabando el combate antes. Y ahora este prácticamente... Bueno, no le puedo pegar con los golem porque tiene mucha armadura, pero... Tengo bloqueo, o sea que me da igual. Y ya es cuestión de hacerle una vez más lo de las sombras y se acabó. Y estamos a 100 de maná. 100 de ira, todo el máximo. Mejor imposible. Venga. Muerte. 330 de crítico le ha hecho, ¿eh? Mira, esto está bien. Este objeto de hecho lo quería. Porque todavía es cierto que no me he puesto a jugar con la alquimia, con la idea de hacer partes más, o sea, de más nivel. Debería hacerlo a lo mejor, pero es que me parece un poco aburrido, la verdad. Eso, pero supongo que lo haré. A medida que vaya jugando fuera de cámara, iré haciendo partes de mejor calidad. La idea es intentar hacer las partes de máxima calidad a ser posible. Y claro, gracias a esto nos va a dar 20 puntos adicionales de vigor. Porque los 4... La idea es que los 4 tengan todo parte de buena calidad. Si puedo, claro. Mira, esto nos da una reliquia por la victoria. Vale, me voy a poner ya para que no se me olvide. Objeto de un solo uso. Tengo un montón de mierda, ¿eh? Mira, esto me da partes también, en realidad. Casi que a lo mejor puedo hacer... Bueno, esto me da igual el vigor. Si es el vigor, no me importa. Le pongo la reliquia. Y después puedo ponerme esto. Vale, tengo 3 puntos de talentos. Me voy a poner también los 5 puntos de maná. Pero no sé si centrarme primero e intentar coger los hechizos estos, que son poderosos. Bueno, lo de los cerebros también. Para ir consiguiendo más cerebros. Aunque en principio esto quizá me diría bien al final, ¿no? Ahora mismo tengo algunos cerebros todavía, ¿no? A ver. ¿De nivel decente o no tengo ninguno? Tengo uno de 23. Venga, supongo que eso está bien tenerlo cuanto antes también, ¿no? Para tener el cerebro... No va a ser que me maten alguno. A ver si me maten alguno puedo recomponerme en principio. Más fácilmente. Venga, sí, me lo voy a poner. Y aparte después tenemos aquí lo de conseguir más ira. Que en realidad lo de la ira... Hombre, me viene bien para llegar al límite de 75 y después el de 100 para el tema de la metamagia. Pero es que no lo estoy usando. Bueno, miento. Para las nubes de sombra, sí. Algo sí que la uso. Pero muy poco. No uso mucho la ira. De hecho, estoy usando casi más el maná que la ira. Ya es un poco al revés de lo que hice en la partida anterior. Ahora tendríamos por aquí experiencia, que es lo que seguramente tire por ahí. Porque por aquí no hay experiencia ninguna. Ahí tiramos un combate. Vale. Gente, bueno, voy a dejar el vídeo por aquí porque, ya digo, va a ser un vídeo cortito. Pero es que mi intención era solamente que fuese el primer combate contra... Perdón, bueno, el combate contra el boss de la tercera planta. Pero es que ha sido en un suspiro. Por lo menos también hemos visto ya un principio del cómo son los combates en esta cuarta planta. No sé si a lo mejor más adelante grabaré otro vídeo cuando esté a lo mejor por la mitad o llegando al final. Otro vídeo por ver cómo es contra el resto de enemigos. Mira, aquí por ejemplo hay una de estas de veterana. O esta gente que también son inmunes al daño mental, ¿verdad? A lo mejor puedo hacer otro por ver cómo nos desenvolvemos contra ese tipo de gente. Y ya digo, seguramente también haga otra contra la piromaga por ver cómo funciona este equipo. No tengo tan claro que vaya a ir muy bien contra ella, la verdad. No tan bien como ha ido contra el brujo. Pero creo que puede tener potencial porque al fin y al cabo la piromaga también te hace daño. Aparte de las expresiones de los elementales, también te hace daño. También te mete combustión a algunos enemigos y cosas así. Al final las sombras se van a ir aprovechando de ese daño que mete para volverla loca. Y no sé, quiero pensar que podemos conseguirlo. No lo tengo claro, pero bueno, lo probaremos. Así que nada gente, lo que siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os guste esta build de Golems de Sombra, proponer un nombre. Y espero ver en futuros episodios de Steiratus, Lord of the Dead. ¡Hasta luego gente!